Vamos a recibir a Maximiliano Suesco, un intendente de la vecina localidad de Rauch. Maximiliano, bienvenido aquí a la radio de Canal del Eco de Tandil. Los saludan Cecilia Andrea. ¿Cómo le va? Hola, buenos días Cecilia. Buenos días o buenas tardes. Todavía no comí. Estamos iguales. Saludo a todos los oyentes. ¿Cómo están? Gracias por atendernos. Maximiliano, intendente de la vecina ciudad de Rauch. Contanos un poquito en qué fase se encuentran, cómo es la situación actual en la vecina localidad. Bueno, mirá, estamos en fase 5. Nosotros con mucho trabajo, pero aún estamos sin casos de COVID en Rauch. Así que bueno, tomando todos los recaudos, haciendo todo lo que podemos para cuidarnos y tratando de mantener este nivel de actividad, tanto económico como social, dentro de la ciudad para poder ir transitando de la mejor manera. Leí en la página del municipio, que van actualizando constantemente, que habías tenido una reunión con personas que tienen que realizar trabajos de viaje, de traslado hacia diferentes ciudades, en esto de llegar a lograr un consenso. Pero contanos mejor de qué se trató y a qué conclusión llegaron. Bueno, mirá, nosotros el equipo de salud todos los lunes se reúne y además de tomar las zonas de riesgo que están determinadas por las autoridades sanitarias provinciales y nacionales, determinan como un mapa de riesgo para nosotros, fundamentalmente pensando en la región. Bueno, cuando se producen situaciones por ahí así de niveles de contagios que aparecen en ciudades vecinas y eso, tratamos de tomar todas las precauciones. En este caso, a raíz de algunos de los casos que se fueron dando en la ciudad de Tandil y con el nivel de dependencia que tenemos nosotros, que es altísimo, tanto comercial como todo lo que tiene que ver con salud, como muchas de las profesiones, dependemos mucho en AFIP, en algunos ministerios, tomamos los recaudos que nos parece que nos cuidan a todos, no solo a Rauch, sino a Tandil y a la zona. Es decir, yo creo que cuando se producen contagios, lo mejor que se puede hacer es tratar de tener el menor nivel de actividad posible, de trabajar en todo lo que se pueda en los lugares y ayudar desde ese punto de vista. Nosotros tenemos 12 comisionistas que a diario viajan a Tandil. Entonces, lo que les pedimos es mantener este tipo de recaudos y ellos han hecho dos cosas. O llegan al retén sanitario y tienen alguna persona en Tandil con el que intercambian alguna de las cosas en las comisiones y le hacen toda la tarea en Tandil, o bien tres o cuatro de ellos han decidido directamente seguir habitualmente y lo que hacen es aislamiento al regreso. Es decir, tratan de no tener contacto con los vecinos de Rauch. Bien. Intendente, más allá de eso, también ustedes, y por suerte, y de estar con cero casos, han tenido varios hisopados. Quiero saber cómo se ha preparado lo que es el sistema de salud de la ciudad y cuánto también dependen en este sentido de, bueno, camas de terapia y respiradores de aquí de Tandil, si los necesitaran. Creo que todos necesitamos de todo. Nosotros nos hemos preparado de la mejor manera dentro de las posibilidades que tenemos. Tenemos un nivel, obviamente, de complejidad y una posibilidad de respuestas absolutamente distintas, de pronto, a la que tienen ustedes en la ciudad de Tandil. Pero bueno, tenemos cuatro camas de terapia intensiva con igual cantidad de respiradores y hemos preparado un centro de aislamiento para los casos que no deban ser internados y otro lugar de internación que es un polideportivo con camas. Afortunadamente, por ahora, no tenemos que utilizarlo. Y reitero, lo que tratamos de hacer es simplemente ayudar a cuidarnos entre todos. Toda la gente de Tandil que está viniendo a hacer su actividad económica Rauch puede ingresar. Lo que nosotros hacemos es un acompañamiento. A nadie no le permitimos entrar. Lo que hacemos es, los proveedores, si lo han tomado muy bien y colaboran muchísimo, lo que hacen es simplemente hacer todo su recorrido sin tomar contacto con los vecinos. Y están haciendo su tarea de manera excelente, están colaborando muchísimo, tenemos muy buen trato y la verdad que estamos contentos. Y en la medida que podamos hacerlo en una ciudad pequeña como esta, supongo que debe ser muy difícil hacer una ciudad del rango de la embragadura que tiene Tandil, pero en Rauch lo podemos hacer, tratamos de tomar todos estos recaudos para cuidarnos. Ahora, en vista, vamos a recordar a la gente que estamos hablando con Maximiliano Suescun, él es intendente de la vecina localidad de Rauch, en vista de que estamos por cumplir seis meses de esta cuarentena, cuarentena, bueno, que ahora no se quiere llamar cuarentena, pero estas restricciones en todo lo que tiene que ver con lo laboral y algunas actividades. ¿No creen que es un estiramiento de una situación que tarde o temprano va a llegar rescindiendo mucho lo que es lo económico y social y emocional también, no? Bueno, digamos, justamente lo que estamos haciendo es tratando de que hacia adentro tengamos el mayor nivel de actividad posible, tanto social como económico. En Rauch, hasta la llegada del decreto presidencial, estuvieron habilitadas durante dos meses las reuniones sociales y familiares. Nosotros ahora no tenemos posibilidad de discutir eso, es una norma superior a la de nivel local y la acatamos, pero después la mayoría de la actividad económica de Rauch está funcionando y en general tenemos habilitados muchos deportes, tenemos habilitadas muchas cosas que hacen también a la cuestión social y psicológica que nos permiten transitar de una mejor manera este tiempo que es, como vos decís, muy, muy largo, pero es lo que nos tocó, digamos, nadie espera esto, pero es lo que nos tocó y la realidad es que cuando después los contagios desaparecen y se dan situaciones, la gente también tiene pánico de esas situaciones. Así que hacemos un equilibrio, tratamos de estar con la mayor cantidad de actividades, tanto en lo económico como en lo social permitido y elevar todo lo que más podemos, los cuidados. Bien. Suasco, le queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal de Leco, nos hemos quedado sin tiempo y también le tenemos que dar el momento para que vaya a almorzar, porque ya está ahora a las 3 de la tarde, es tardísimo, ¿no? Claro. Para almorzar en Rauch. Bueno, sí, es tarde, ya es hora de la siesta, ¿no? Claro, ciudad del ave de raza, así que un buen pollito. La ciudad del ave de raza. Bueno, les agradezco muchísimo la comunicación, les mando un saludo enorme y agradezco como siempre toda la disponibilidad que tiene la gente de Tandil para con nosotros. Gracias. De nuevo, que nos estemos cuidando no significa que no estemos en lo poquito que podemos ser como ciudad pequeña al lado de ustedes, en absoluta disposición y toda nuestra solidaridad para que este pequeño brote que han tenido pase rápido y estemos muy bien de nuevo. Que la verdad que el trabajo que han hecho es inmenso. Para nosotros ha sido un paraguas enorme que una ciudad como Tandil, que la que tenemos tanta dependencia, haya transitado durante tanto tiempo también esta situación. Son ciudades hermanadas. Por supuesto. Hermanadas. Totalmente. Gracias, Intendente. Muchas gracias. Nuevamente, buena jornada. Maximiliano Suez, con Intendente de Rauch, pasó aquí por Informadísimas por la radio y el canal del ECO.